¡Hey! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a la parte 4 de Deadlight, Director, Scott! ¡Volvemos! Una vez más, con un nuevo vídeo, a esta jodida cloaca, a este mapa tan de puzzle, tan chungo, tan raro, tan amorfo Usa el tirachinas para desbloquear pequeños objetos atascados Supongo que se referirá a esto, ¿no? Porque está brillando, como que tiene puntitos Blancos ¡Oh! ¡Sugo ahí! Vale, esto lo usaremos para reventar las mierdas estas, ¿no? ¡No! ¡Vuelve! ¡Ah! ¡No! ¡Dete! ¡Ah! ¡Ah! A ver Estamos vivos Vale Estamos vivos Eh... Sí, pues vivos Vale, aquí Y ahora aquí No me preguntéis qué cojones acaba de pasar, porque yo mismo lo sé Ahora con cuidado tendremos que bajar aquí y saltar ¡Y saltar! ¡Y nos! ¿Qué? 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 ¡No me jodas! ¿Qué? ¡Coño! ¡Hay que saltar eso! ¿Qué ponía? Había un texto, pero no puedo leerlo O sea, no me da tiempo de leerlo O leo o esquivo las trampas No se puede hacer las dos cosas a la vez, joder Pero baja, cabrón ¡Tu madre! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ponía? Para cacharse Ah, para rodar ¡Uh! ¡Uh! ¡Ñe! 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 ¡Uh! ¡Madre mía! Con el ETS Se rueda Tu viejo de mierda Dame mis putas armas Por aquí se puede caminar ¿Pero qué? Vale, con el tirachinas ¡Uh! Estoy a punto de caerme Vale, es que Bien De aquí a ahí puedo llegar Sin problema Seguimos Pero es que este sitio es muy grande, ¿no? Y tiene muchas trampas Vale, ok Como que tienen flechas apuntando hacia abajo La cosa es que aquí hay que tener mucho cuidado Porque Eso me mata ¿Sabes? ¡Ah! Es por tiempo Pensaba que era Pensaba que era instantánea Ah, vale, vale, vale Pensaba que era en plan Las típicas, ¿no? Que las tocas y ¡Plaas! Te aplastan al instante Pero no, no, no ¿Qué coño? Es una mierdasilla Es lentita Vamos aquí ¡Arigato! ¡Oh! ¡Oh, joder! Casi me mato Podemos dejarnos caer en la balsa, ¿no? Sin problemas Y como no sabemos nada Tenemos que tener cuidado ¿Por qué no, man? Bájame eso Pendejo ¿Por qué huye usted de mí? Solo quiere ser mi amigo, ¿verdad? Nos aleje ¿Cómo se está? ¡Bien, bien! ¿Dónde estás, Sr. Wayne? ¿Estás feliz ahora, chico chico, viejo? Hace un tiempo Hace un tiempo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Los ratos vivían aquí Incluso antes de la epidemia Podías sentirme lo que iba a pasar Los ratos me a sentir Los ratos Estaban que ya huyeron ¿No? Vengan conmigo Se está seguro Vamos aquí. Cuando el tiempo cambia, hombres... Hay que cambiar, señor Wayne. Los hombres deben cambiar. El rat sabía que el mundo acabaría pronto o después. Así que construí mi salvaje aquí. Y incluso... ...le voy a trabajar para un ratito vivo y un ratito vivo. Hazte a casa. Y no te preocupes con el olor. Restate ahora. Toma lo que necesitas. ¿Por qué me has traído aquí, viejo viejo? Un beso negro. Debería haber vuelto hasta ahora. El ratito tiene su hijo. Él puede salir. El exterior no le da. Debería haber vuelto hasta ahora. Debería haber vuelto hasta ahora. Debería haber vuelto. Debería haber vuelto hasta ahora. Lo que el ratito sabe. Un ojo por un ojo, ¿verdad? Eso es bien. Tengo un dinero que pagué por salvar mi vida. En realidad no es su hijo. En realidad... Lo secuestro. Lo viola todas las noches. Y el chaval consiguió escaparse. Ahora me está pidiendo que yo lo vaya a buscar. Eh, espérate. Ah, todavía no tengo mis... Armas. ¿Por qué el chaval se queda ahí parado? No entiendo. Uh, no lo necesito. Tengo toda la vida. Eh, por aquí. ¿Qué coño? ¿Una pol... Polario? Con la imagen de un muchacho que viste una gorra deportiva. Es el hijo adolescente del ratito. Todos fuimos rebeldes sin motivo durante esos años. Claro, claro. El hijo. ¿Cuánto tiempo ha sido desde que has mirado fuera, señor Wayne? Para hacer orden fuera del caos. ¡Vamos! Bueno, tengo que decirles. Si eso es lo que hacen, el caos está ganando por un milo. Ah, vale. Sube. Menos más. ¿Pero qué co... Pero a ver, hermano. Dime por dónde estás yendo y vamos los dos. Pero a ver, hermano. Dime por dónde estás yendo y vamos los dos. Pero dale, cabrón. ¿Esto no me lo vas a abrir tú? No me jodas, tío. Chayo, por te gracia. Jesus. Es que no sé si yo llego... Que va, que va. ¡Salta, salta! ¡Pero es el puto doble salto! Me llevo esta caja conmigo. ¡Ven conmigo, bonita! ¡Me necesito! ¡Ven conmigo, señor Wainer! ¡Ahí estamos! Al menos el viejo no sabía cómo construirlo en un lugar donde estaría seguro. Seguramente necesite otra vez la caja. La caja. La caja. Tenemos esto por aquí, tenemos esto por allá. ¡No, hombre! Salta en vez de agarrarse a la caja y subirse encima de ella. Tiene sentido. Se puede romper la pared y se le puede dar a esto. Vale, primero vamos a romper, pues, la pared. Interesante. A ver, ¿qué hay por aquí? Una vieja ilustración sobre los nueve círculos del infierno de la divina comedia de Dante. Parece que el clásico poema ha servido de inspiración durante la construcción del refugio no sé cuá. Otra. Ya, ya me cargué la pared ya, eh. El, el... La pared no. El techo. Tampoco es que importe mucho. ¡Ven conmigo! Lo dejamos aquí, justo en el centro. Y activamos la palanca para que ocurra lo que tenga que ocurrir. ¡Uy! ¡Mea culpa! ¡Mea culpa! ¡Mea culpa! Yo pensaba que el PG iba a hacer una cosa, no lo hizo. Entonces le di yo y al final tal y igual. ¡Pim, pam! Y... Si necesitas mi ayuda, solo necesitas llamarme, señor Wayne. Me ayudaré a quedarte en el camino a través de mi ayuda personal. ¡Te das por culo! Venga, arma, ¿no? Media hora ahí para... Para... Lo que vayamos a hacer. El peso negro. ¿Pero qué? Aquí está. Vea una mirada en la fotografía. No será difícil reconocer al sonido del ratón. Y cuidado con los otros hombres. Las vidas son tan peligrosas como la muerte. A ver. Tú quieres que salve a tu hijo, primo. Pues déjame salir de una puñetera aquí. Que si no, no puedo salvarlo. El agua baja, baja y baja. Vale. Vale. Anda, pero mira. Adiós. Vale. Vamos por aquí con cuidado porque hay trampas. Estas trampas han sido diseñadas para proteger contra los muertos. Y los vivos. No, no. No. No, en serio. Cuando terminemos tu hijo ya está muerto. No! 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 Y ver como eso terminó Cuando la epidemia se spread a Seattle, la gente hizo un stand, trataron de luchar Y luego murieron. Y luego regresaron a consumir a los que no lo hicieron Y luego el militar trató de luchar de vuelta en las sombras Olvamos ahora y ver como eso terminó Se está haciendo todos estos pulis de mierda Como que algo está bloqueando el mecanismo Me cago en ese algo Ah no, no era yo Y ahora ¿Y qué sobre estos soldados? La nueva ley? Te dije, cuando los tiempos cambian, deben cambiar Todos hacemos decisiones, señor Wayne En el caos Algunos deciden mostrar los mejores lados de ellos Los otros Los peores Tienes que acelerar Me preocupo por la seguridad de mi asunto Y los que también te preocupes Tienes que acercarse Tienes que acercarnos Tienes que acercarnos Es que no se puede acercarnos No se puede acercarnos En el caos No, me tengo que bajar O sea Agarrarme por Por un borde Supongo que es eso lo que hay que hacer Y quiero hacerlo A ver El último punto de control, amigos El último punto de control Yo estaba ahí, sí Y la mierda esta estaba arriba Eso, ¿sabes? No vale que esté abajo No, no vale Ya está Vamos a ver qué coño hay por la derecha Por la izquierda Venga, pendejo Pero si sale que está bien, tío Venga ya, cabrón Encima, cada vez que le doy O sea, cuando le das a disparar Siempre se hace un poquito más arriba, de repente ¿Cojones? ¿Qué le estoy dando? ¿Qué pasa? ¿Está bloqueado otra vez o qué? Pero, es que le estoy dando, tío Le estoy dando Me cago en la leche Es que le estoy dando Yo no entiendo O sea, le estoy dando, joder No funcionan Pero, ¿cómo coño? Pues tendré que tirar del checkpoint Porque O sea, si no Funcionan las putas X esas de mierda No puedo ni subirlo Para continuar la historia Ni puedo ir a la izquierda Para comprobar qué coño hay a la izquierda Así que tengo que No, mire No, 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 no No, mire, no, mire Estaba Diciendo aquello Y no me fijé en el piso Hasta que lo Estaba pisando Vale, bajará el nivel del agua Tengo que romper eso ¿Todo bien, no? Sí, todo bien Vamos Tenemos una cajita por aquí Ahora tendremos que hacer que suba otra vez el agua Deberíamos acercar un poquito más la caja porque no voy a llegar saltando Puede que aquí diría yo que sí, ¿no? Sí, creo que ahí sí podemos llegar Madre mía, madre mía Muy bien Vale, ahora tenemos que saltar a la izquierda Pero aquí, efectivamente Bien, 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 bien Ahora saltamos Yo esto lo veo complicado, ¿eh? Porque la escalera yo no llego ahí Eso está muy lejos Eso está lejísimo Ah, menos mal Esto no se irá rompiendo Pues sí que se está rompiendo Este tío es un superviviente nato, tío Es que es la leche Madre mía Va a colar esto por aquí ¿Ves cómo se mueve para adelante, tío? Bien Chacho, es que el pavo este, el ratero este, está pirado para hacer todo esto, tío Está pirado Y mucho tiempo libre que tiene el cabrón, ¿eh? Hijo de perra Sigue sin funcionar Tal vez haya algún otro engranaje atascado en otro lado Pues puede ser No te digo yo que no No puedo ir Seguir este camino de arriba Hasta la antigua estación de subterráneo Cuando llegas a la fuera Vea la casa que crea en el árbol Find a mi hijo antes de que esos hombres lo hacen Y te ayudaré a encontrar a los que te preocupes Puedo activar la plataforma ahora Guapo ¡Vamos! Dios Mío Dios Mío Adiós Que se nos va la guaguita El trenecito, más bien No No puedo leerlo Oye, mis armas Pensaba que por allí me podía agarrar Sí, vale Yo entiendo que hay que tirarse aquí Justo aquí abajo Perfecto Pero yo pensaba que allí se podía saltar Y agarrarse Porque ahí había algo secreto o algo Pero no Ya hemos terminado los puzzles del señor este Y en el próximo vídeo pues iremos a buscar a su hijo Que probablemente esté muerto Porque hemos perdido una cantidad de tiempo impresionante Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle al like y suscribiros Por supuesto Al canal Hasta la próxima campeones Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!